Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡No me diga nada! ¡Buena! ¡Corta Lupita! ¡Corta Lupita! ¡Corta! 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 ¡Limpio! ¡Micha limpio! ¡Micha! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Corta! ¡Cuatro! ¡Bueno! ¡Cuatro! 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 ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Vamos! ¡Limpio! 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 ¡Manas dos al choque! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Que no reciba! ¡Que no reciba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Vamos, Mitch! ¡Vamos, Karime! ¡Vamos, Karime! ¡Vamos, Karime! ¡Vamos, Karime! ¡Profunda, Karime! ¡Profunda! ¡Pegunda jugada! ¡Poco, poco! ¡Poco, Karime! ¡Pegunda jugada, Sofía! ¡Atenta! ¡Levant! ¡Sí, Chávez! ¡Bien, manas dos! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Bien a Mitch! ¡Esta es Mitch! ¡Bien! ¡Bien, por el balón! ¡Bien hecho! ¡Una bola! ¡Juega! ¡Camila, márcala! ¡Vale, Chávez! ¡Oye! ¡Oye, Lelizá! ¡Márcala bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Laiones! ¡Vamos, Laiones! ¡Más, Angie! ¡Vamos, Laiones! ¡Aplausos! ¡Vamos, Laiones! ¡Sí! ¡Aplausos! Corta, corta, corta. 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 Corta, corta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Limpio! ¡Posición! 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 ¿Cómo estás? Por favor, puedes tomar eso. ¡Posición! 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 ¡Limpio! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Miquel, limpio! ¡Miquel, limpio! ¡Miquel! ¡Miquel, limpio! ¡Miquel, limpio! ¡Me acomodo, me acomodo! ¡Marcando, marcando! ¡Sobre a pines! ¡Ojo, eso! ¡Miquel, dos más abajo! ¡Miquel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale, niño! ¡Venga, venga! ¡Pero está quieta! ¡Pero está quieta! ¡Pero la línea! ¡Claro, chivana! ¡Claro, chivana! ¡Pero está ahora! ¡Pero está en el bote! ¡Pero está en el bote! ¡Aquí está! 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 ¡ обнаружiendo! ¡Aquí está! ¡Déjale! ¡Vamos, vamos! ¡Detentes, el Rmens! ¡Aquí está! ¡Déjale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Aquí está! ¡Aquí está, dale! ¡Corto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corto! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido! ¡Sopis! ¡Doble! ¡No se junten! ¡Una por un lado, ahora por el otro! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Sí, venga para abajo! ¡Sí, venga! ¡Una por otra! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Más! ¡Aquí está! ¡No se junten! ¡Aquí está! ¡No se junten! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Nos, juan! ¡Aquí está! ¡P robić! ¡Aquí está! ¡No se junten! ¡No se junten! ¡M 끝�ó! ¡Solte, solte, solte! ¡Solte! ¡Venga, güey! ¡Vamos, los dos volantes! ¡A Mitch! ¡Simon, a Mitch! ¡Volante! ¡Vente, Chávez! ¡Vená! ¡Vená, gente, corriendo! ¡Vená, gente, corriendo! ¡Vamos, voy! ¡Vamos, bien! ¡Quieres! ¡Vamos, qué lejos! ¡Vamos, Raro, Ringo! ¡Vamos, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, Vos, Vos! ¡Vamos, vamos! ¡Limpio, manos abajo, no manoteos! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Vamos, hotel! ¡Vamos, Hopis! ð ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Orden atrás, dale. 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 ¡Vamos! ¡Ahí fue la final! ¡Ahí lo medí a la grancha, por favor! ¡Marcan! ¡Marcan! ¡Cortan! ¡Limpio! ¡Cortan! 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 ¡Abrínganla! ¡Abrínganla! ¡Buenas pines! ¡Buenas pines! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Limpio! ¡Buenas pines! ¡Muy bien el pecado! ¡Pensiónalo! ¡Presiónala! ¡Espera! ¡Tenemos entonces nosotros el balón Silvana! ¡La paró por la jugadora! ¡Está bien! ¡Cárate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prez景 nominated! ¡Vamos! 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 ¡Habéis! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Vale! ¡Muy en atenta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!